saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día victoria contundente del real madrid frente al colista 97 a 71 frente al gbc guipúzcoa básquet en un encuentro que dominó claramente el conjunto de pablo laso en todo momento un encuentro con dos protagonistas porque no estuvieron les dio pablo laso descanso descanso importante y necesario para los dos tanto para troy thonkins como sobre todo para walter editávares y también dos protagonistas en cuanto a ser fundamentales en el triunfo de hoy además dos jugadores que están que están siendo bastante criticados por la masa social blanca y con razón porque cada uno por distintas circunstancias no está haciendo una gran temporada y se sumerge en dudas su capacidad de cosas buenas y hoy estuvieron muy bien sobre todo el caso de alex tallius que terminó con 26 de valoración con 20 puntos 7 rebotes haciendo muy buen trabajo para todo el equipo y siendo con el jugador mediante el cual desde el pick and roll se conectaba el real madrid al encuentro desde el primer cuarto y luego a partir del segundo aparecería nicola provítola que fue claro sobre todo para abrir la lata desde el 6 75 18 puntos con 7 asistencias para nicola provítola que sería el mvp con 27 de valoración finalmente así que buenas noticias porque son dos jugadores que no suelen estar digamos en boca positiva de todo el mundo porque en el caso de la provítola es un jugador muy irregular y que deja dudas como base titular y en el caso de tallius porque desde que ha llegado no ha hecho ningún partido relevante yo no le pido que sea un jugador que haga 20 10 cada 20 puntos 10 rebotes pero que sí que sea digamos un jugador consistente es un veterano es un jugador que sabe rebotear taponar es decir que sepa hacer distintas multifunciones dentro de lo que es la cancha y dentro de la pista también hacer el añadido de que tanto gavide como fabián cosec estuvieron convocados la sólo los empleo buena noticia porque van a ser seguro jugadores muy importantes de cara a la final de estambul un partido cimentado en el tiro exterior donde conseguimos más de un 45 por ciento de acierto con la pro y con rudy como grandes baluartes rudy de 4 de 4 es decir anotando absolutamente todo y que ya empieza a ser de nuevo ese jugador especialista veterano de guerra que nos va a venir súper bien para los grandes envites esperemos para poder estar en el top 8 va a ser un jugador realmente necesario que va a ir además cogiendo forma partido tras partido así que rudy fernández también que es una grandísima noticia no sólo por los puntos que aportan sino también por los elementos intangibles un tío con una capacidad extraordinaria para ver todo lo que pasa por la pista minutos también de rotación para tristan buxevich que encuentra rotación encuentra su sitio sin que se sienta el colectivo local al final cuando dejas a tabares ofreo zonkins jugadores tan importantes para el juego interior de tu equipo pues jugadores como felipe como el propio tristan en estos partidos frente a rivales menores es importante que den resueño que den aire y que puedan aportar en el caso de buxevich también con la ilusión de que es todavía un jugador con mucha juventud con mucha bisoñez todavía porque tiene que materializar todavía todas las entradas ser más duro más contundente pero se ve que tiene una calidad especial como solamente en el vídeo que hicimos análisis individual sobre tristan buxevich a mí es un jugador que me gusta bastante y que creo que tiene un potencial muy importante más de lo normal con respecto a un canterano del real madrid así que partido muy completo a nivel defensivo a nivel ofensivo con ese acierto en la línea exterior y del rival pues del gbc realmente sólo destacarán nuestro canterano dinor radonchich el montenegrino demostrándose el mayor y casi único activo para marcelo nicola y para el conjunto de los tierra y un poquito así que podemos ver a margariti pero sobre todo ya cuando el partido estaba absolutamente rotísimo no ya en esa situación de más 15 más 20 puntos para el equipo madridista y en cuanto a un análisis más global del gbc haciendo una pequeña reseña de como lo veo y como lo he visto partidos anteriores me parece la peor plantilla de no sólo porque vaya con lista me parece de los dos tres peores equipos a nivel de plantilla de persona plantilla corta y con falta de calidad de los nacionales para mí son jugadores que llegan justito al nivel de liga de ligandesa así que nada momento de poner el cuerpo del alma en una semana clave con fenerbahce con el clásico de por medio para ver en primera instancia si vamos a estar entre los ocho mejores de la máxima competición continental en ese caso ya lo hablaremos pero podría tocarnos el primero el segundo es decir cesca barça incluso milán vamos a ver también cómo será el resto de partidos que nos van a marcar eso pero nosotros a pensar en ganar y no en cábalas ni en movidas así nada de esas historias y luego clásico frente al barcelona donde hemos perdido los cuatro últimos partidos sólo pudimos ganar el primero de la supercopa todo lo demás hemos salido salido palmatori y más allá de mantener la brecha frente al segundo clasificado el máximo rival al final es cuestión también de coger ánimo porque ver que frente al barça te ha estado sacando de la pista pues no es plato de buen gusto pero primero ya ponemos el foco en ese partidazo en estambul frente al fenerbahce donde tendremos frescos a jugadores tan importantes como tonkins como coser como deck y sobre todo como walter tabares deja tu comentario suscríbete nos vemos en el próximo vídeo adiós